Muy buenas noches, hermoso público. Hoy tengo el agrado de presentarles a grandes actores. Grandes cantautores. Por favor. Sabina. Hola, querido. Muy bien, saludos desde España. Ricardo Arjona. Muy buenas noches a todos. Miguel Abuelo. Hola, nene. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vinieron decididos a cantar? ¡El gran Pito! Hola, loco. Aguanta el rock and roll. ¿Vicentico? Hola, yo estoy cantando acá con los amigos que me invitaron a cantar. Y el gran querido Piti. Loco, aguanten los hongos. Bueno, esto va a ser un pequeño tributo a Ricardo Arjona. Por favor, adelante. No sé quién nos inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Y vi un hombre tan solo y sin dudarlo. Pensó en vos. En vos. No sé quién nos hizo este favor. No sé quién nos hizo eso. No sé quién nos hizo eso. No sé quién nos hizo ese favor. Había más astronautas que arenas en el mar No había sido un espacio que hizo que hacer un mar En el mar ¿Por qué negar? Si son los mejores que se puso en este lugar Mujeres, lo que nos quedan podemos Si podemos no existir y si no existen inventamos por ustedes Mujeres, lo que hubiera escrito en Herudas Necesitamos el caso que no existiramos como ustedes ¿Cuántos son el marismo? ¿Cuántos son el feminismo? ¿Cuántos son el feminismo y al final la historia termina en paz? Pues de pareja venimos y en pareja hay que terminar Aguanten los fangos Terminar Terminar Pilapis Aguanten los fangos